FETRO es el cuarto presidente con más desaprobación de américa latina según informe de riesgo político el informe destaca baja gobernabilidad y desaprobación del gobierno en colombia aunque la situación es generalizada en toda la región el informe de riesgo político en américa latina de 2024 publicado a inicio de este año por el centro de estudios internacionales de la universidad católica de chile ha puesto en manifiesto una preocupante situación en cuanto a la gobernabilidad y el espalda a las políticas sociales en varios países de la región según los resultados de estudios la desaprobación del gobierno en colombia ha superado el 60% y se ubica detrás de sólo tres perú con un 80% de desaprobación argentina con más del 70% y chile donde las cifras de gabriel boric son cercanas a las de gustavo petro por otro lado quienes cuentan con una aprobación superior al 50% son andrés manuel lópez obrador de méxico rodrigo chávez de costa rica y lula da silva de brasil el documento señala que una profunda crisis de representación está minando la confianza de los partidos políticos tradicionales y generando expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión esta situación agrega el informe dificulta la formación de bases sólidas de gobernabilidad una vez que estos nuevos líderes llegan al poder la creciente fragmentación de los congresos y los extremos niveles de polarización en las campañas electorales se presentan como desafíos adicionales que obstaculizan la formación de coaliciones de gobierno estables para impulsar agendas negociadas en el caso específico de colombia gustavo petro asumió la presidencia en agosto de 2022 y para noviembre de 2023 ya registraba más del 60% de desaprobación según datos de atesto mientras que su imagen favorable se ubica apenas alrededor del 30 por ciento hasta la fecha el presidente no ha logrado aprobar ninguna de sus reformas sociales lo que refleja según el informe una situación de gobernabilidad bajo presión y una rápida pérdida de apoyo por parte de los ciudadanos crisis de seguridad y homicidios en colombia otros de los datos que presenta riesgo político tienen que ver con la amenaza a la seguridad en el país como diagnóstico uniforme incluye que en el segundo año de su mandato el presidente de colombia gustavo petro se encuentra frente a un aumento en la violencia y la inseguridad la situación del narcotráfico y su vínculo con el crimen organizado es especialmente preocupante con niveles récord de producción de cocaína en perú bolivia y colombia este incremento ha exalberado la violencia entre grupos criminales locales en 2023 el ministerio de defensa y coto 697 toneladas de esa droga lo que corresponde a un incremento del 3,8 por ciento con respecto al 2022 a pesar de que el aumento no es drásticamente significativo lo cierto es que colombia supera por unas 12 veces al país de la región que le sigue en producción de cocaína que sería perú en el país grupos organizados y armados como el ejército de liberación nacional en n los grupos disidentes de las par y el plan del gol por representan una amenaza constante según el estudio global peace index de 2023 sobre ciudades con mayores índices de homicidios bogotá se ubica en el puesto 11 en la región las cinco primeras son caracas primero en el ranking mundial san pedro zula 6 río de janeiro séptima salvador octavo fortaleza novena en el año 2023 según el ministerio de defensa colombia registró un total de 13 mil 432 homicidios colocándolo como el cuarto país con la tasa de asesinatos más alta en apérica latina aunque hubo una ligera disminución respecto al año anterior la situación sigue siendo preocupante el país pasó de una tasa de 26,1 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022 a una de 25,7 en 2023 además el panorama democrático en américa latina presenta desafíos significativos menos de un tercio de los ciudadanos satisfechos con la democracia colombia se encuentra entre los cinco países con más del 80 por ciento de su población insatisfecha con el sistema uno de los problemas que generan desconfianza en las instituciones y en la democracia son las noticias falsas la red latinoamericana noticias falsas y desinformación red alf identifica a brasil méxico colombia argentina como los países más afectados por este problema destacando las plataformas de mensajería y redes sociales como los principales medios de difusión de información errónea